Siempre he soñado con hacer goles aquí en Mestalla para que mi familia disfrutara, mis amigos, todo el mundo. Y yo creo que es una noche que siempre quedará ahí. Recuerdo que el primer gol fue allí, en aquella portería, dentro de Mendieta, con la derecha fuerte. Y yo llego forzado, pero llego y es lo que todo el mundo dice, que lo meto con la mano. Pero bueno, creo que lo meto con todo, con el hombro. Pero quizás el segundo es el que explota un poco más, porque es el que te da un poquito más de tranquilidad. Y es aquí, justo en esta portería. Chuto con la izquierda y hago el gol. Y veo que toda la tribuna y todo el anfiteatro se levanta. Entonces fue una imagen que la tengo grabada ahí y que fue una pasada. La verdad que fue el momento de mi carrera en el Valencia en cuanto a goles, en cuanto a sensación. Impresionante.